ok ahora sí preparados la carrera mortal tengan cuidado y corran por sus vidas quedate con el choco yo me voy con los otros dos a la una seguro que va a llevar los pies a las dos y a las tres todavía puede ganar vamos 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 hay que corra más rápido la piedra les dije y lo les dije está así como está de gorda no llega no llega no llega qué pasó chuga tu resistencia papá ay dios no aguanta todavía le dije a gil o hilo este no te va a poder cargar espada no aguanta y llevaba ventaja se me trabó ya lejos que el bicho ya está rato anda corriendo sí pues yo le dije todavía que mejor él hubiera corrido pero no llevaba tanto peso que chula pero ya no aguanta yo la gran panza que tiene y ha andado corriendo haciendo y ella como que alguien no tuviste salón no tuviste arranque en la salida así salió el último no podía no le respondía el cuerpo todavía está aquí llegando empatados pero en la última en la última recta así era así era así era y lo tiene más fuerza ahorita para correr sí y no aguanta serían deseando pues aquí la calle 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 no pero ya orilla la calle todavía que me tiran la milpa y si ya no es calle vaya gracias estamos red y las otras dos parejas que queda por favor ahí están ahí van ahí van a iban si ellos dos nomás los que faltan vaya chico la carrera mortal comienza ahora estas dos parejas están luchando por ganar 70 dólares o sea uno de ellos dos tiene la posibilidad de ganarse 70 dólares 70 70 vaya está listo chicos vaya a la cuenta de 3 los que los que ya salieron que están descalificados háganle barra aquí no se queden aquí en la sombrita lo que están descalificados vamos corran también ustedes también hagan barra los que pueden quedarse nomás son los hombres que andan corriendo las chicas tampoco corren así que venga no se da la huevona son los corredores nomás son los corredores nomás gracias agua vaya están listos chicos vaya den permiso pues a la cuenta de tres vaya pues vaya pues a la cuenta de tres a la cuenta de tres concentración ante todo recuerde es muy importante permiso besi permiso a la una a las dos y a las tres que final más reñida respiración boca a boca necesito respiración boca a boca respiración boca a boca respiración boca a boca papá cuando la dio a ana y quedó baboso que tiene el perro mire fue la que final más reñida le dije que metiera el dedo pero es que las patas de aquella ayudó es que está en esta recta como ya está duro aquí el que corre más rápido fue lo que pasó con el diablo que en esta recta agarraron ventaja porque corre más duro el diablo pero ustedes por haber luchado así si en la otra ronda necesitamos una pareja usted va a ser la pareja que va a pasar por haber luchado así como luchado que si es que si es que la reciba le metió a baldo porque la vez a ver si no me metan ya te han cuidado yo a un lado vengo corriendo no vengo yo si es posible por la milpa me vengo no lo estorbo pues sí que reñido estuvo que cerca esto así es uno tiene que ganar y otro tiene que perder mi modo y esto que ustedes no los otros venían por aquí abajo miren aquí más difícil no pero no aquellos se tiraron por aquí por lo más jugado pero que reñido estuvo el juez la y el material en carretilla por ejemplo es cierto es cierto no pero pero como dijo usted aquel la ventaja que tiene que más patas largas patas largas patas largas vaya entonces por el momento vamos a ver si vamos a necesitar de la pareja de kuchi con alejandra así que por favor bueno aquí en la sombra pues para que descanse un ratito nomás ganó baldo por así el bar el bar el bar estaba atrasado el choco no te quedes papas y vos estás fresquito papas y bueno ha corrido nada no hombre y si fuiste el último en llegar después de todos hijos no seas tan inútil y así para obtener el cuerpo que tiene supone no hombre demasiado no papá no te tiene que ir con la acción no sea tan inútil vaya pareja de pie los que están calificados por favor los ganadores con sus chicos y chicas quítese 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 quítate pues hijo solo los ganadores tienen los mujeres con su hombre adelante una dos tres cuatro así sólo quedan cuatro quedan cabales no así o sea que teníamos cabal ocho parejas guau 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 pero miren chicos ustedes todavía se puede retirar una pareja y darle chance a aquella pareja que dicen ustedes no ustedes se retiran no 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 yocho a decirle yocho a decirle no jajaja vaya entonces ni modo se quedan ustedes porque no no lo necesitamos así que ok vamos a ver semifinal de semifinales ay 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 vamos a ver vamos a ver usted va a tener la oportunidad de llegar con su pareja a la final y usted va a tener la oportunidad de llegar con su pareja a la final para agarrarse la besis versus la odio dalis para que peleen el amor y el tico versus julio así que así como están se va a partir por mitad ustedes dos compiten juntos y ustedes dos compiten juntos así que el diablo versus julio y baldo versus él como la de la champions hermanos si balda 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 el único que está cansado de balda balda ah con ustedes va si ellos y quien está ayudando por ello pues ni siquiera habíamos dicho que me llevan primero todavía que yo había dicho va a balda pero estoy diciendo que no estaba cansado nada ah ok pero ay esta niña esta niña pelona que niña sabe vaya vaya vamos a ver ah esto va a estar apretadísimo no sé por qué pero a mí se me hace que si julio pasa con la odalis tiene la oportunidad de enfrentarse en la final con la otra pareja rival van a cambiar ahora no es que ya no aguanta el diablo ah pues tienes todas las ventajas julito no nos confiemos ya no aguantabas pues diablo ya no va bien 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 vamos vamos dale pues dale pues no yo no me estoy preguntando yo no he dicho nada pero si el diablo en la primera salió que no le respondió el cuerpo no digamos ahora no 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 cama si así una gran piedra me hubieran puesto mire ve es verdad puramente esa chambrosa ah puro chambre va ya no aguanta cama ya no aguanta sabes como te ves ahorita eh como las perritas que tienen un parche así de un lado de la cara que veras yo veo que estaba haciendo como la tiny toda cara arriba yo chistín no lo he visto caban puro de los bichitos que a la forma chiquito esta si parece bichita esta chupadita como que tiene cara de tortilla jajaja cara de tortilla negra está quemada vaya seguro están en la línea están todos listos entonces no aguanta el diablo no confío en chistín ah vaya 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 ok esto es la semifinal señores y señores así que regresamos en un segundo no no